bueno vamos ahora con la autoescuela de la american track simulator ya hice la básica que es lo mismo que el primero no tiene ninguna gracia y ahora vamos a seguir y al capítulo 2 que empieza a complicarse un poco y Bueno, a ver cómo se da esto de conducir los bichos estos. Regresa al espejo lateral, esto era en el F4, ¿no? Ah, está bien, vale. Dos, cuatro. Vale. Vale, dos, los intermitentes. Vale. 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 Bueno, he subido. empezamos bien vamos a ver Bueno, costó por movilizarme con el mirar al espejo, que tampoco hace falta. Incluso que aquí las flechas están como pintadas a mano, y en el otro, en la europea, son más complejas las flechas. Vamos a hacer aquí el slalom. No, 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 no. Bueno, he ido lo de siempre, sin mirar lo que me mando a hacer. Enter. Enter. Es que te dan aquí instrucciones, que normalmente no dan. Hostia, los espejos los llevo fatal, que no veo un carallo. Bueno, los espejos así no voy a pasar a la autoescuela ni de coño. Pero si los había regulado. No. ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues empezamos, empezamos A pampas de todo, a ver, entre, entra, se marcha A pampas de todo, a ver, entre, entra, se marcha Va a costar, eh, va a costar las de escuela No tengo bien los espejos Vale, hay que ir pa'lante Después damos marcha atrás Marcha atrás Paramos ahí Y luego el giro de 90 Complicado, ¿no? Vale Párate pa' partir No, pues aquí está guay No tenemos el pitido ese loco que tiene el Eurotracting ¡Hostia! Pues vamos, de caralla No ¡Gracias! 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 ¿Tenemos el retrovisor delantero? ¡No sé si libro! ¡Ay! ¡Sabía yo que iba a ser complicado! Tengo estos camiones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No voy a apurar tanto Es que no tengo visión Es que no sé dónde tengo el morro Creo que le doy ahí Voy a acostar, ya sabía yo que me iba a acostar con estos camiones Van a aparcar marcha atrás Del lado izquierdo no debería haber mucho problema Ah, bueno, hay que hacer una pequeña maniobra Vale 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 Según pongo la cámara, tía, hostia. Es una liada, eso. No, no entran. No, va a ver. Bueno, no ha sido a la primera, o sea, bueno, como hay en el limpio, pero se ha aparcado. Conducción por recta sencilla, bueno, aquí viene ya, aquí viene el tema. Lo que me costó con el europeo, uff, y este se me está atragantando ahora. Hostia. 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 A ver cómo se da esto, ¿eh? A ver cómo se da esto, porque con la poca visibilidad que hay... Bueno, por ahora vamos bastante bien. Vale, vamos por aquí, vamos por aquí, abrimos, vamos abiertos, uy, 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 uy. Vale. 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 Vale Ahí fue un rato que antes, ¿no? En esos conos, también Creo que sí Bueno, estos aún también Aquí también los podemos cagar aún Vale Buy that Vale Ahora vamos al complicado, de verdad Luta compleja Un sencillo es que los de 90 grados, ¿eh? Entiñese uns. Hostia. Ah, este es el de hacer marcha atrás, ¿no? Sí, el de lo que tengo en avión no aparecido. No es muy delicioso. No es muy delicioso, ¿no? Sus oye... Sua marcha atrás, ¿no? el europeo era aún no tenía este giro ciego y ahora es meterse aquí con los complicados con los estrechos aquí ahora hay unos 90 grados complicados una zona rápida aquí ahora giro a la izquierda bueno esto por aquí nada no tiene problema hay un estrecho ahí ahora entre los conos las más partes complejas es donde la marcha atrás aparentemente y aparcas aquí la marcha atrás ahora otra vez la marcha atrás y acaba salida bueno hay algo que no es el que me va mal ya estaba confundiendo ahora es que no veo el uso virtual para estas maniobras no te vale de mucho la verdad voy a girar para allí vale zona estrecha zona estrecha pero es Ahí es donde, no, ahí es donde tengo que hacer la marcha atrás ahora, no sé. Acabemos ahí con el chisme este. Creo que no pasa. No. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues vamos a ver los de con remolque Gracias por ver el video